Presidente Rafael Correa, muchas gracias por esta entrevista a BBC Mundo. Presidente, usted ha dicho que está analizando, procesando Ecuador el pedido de asilo que presentó Julian Assange. ¿De qué depende si lo otorga o no? Bueno, primero un abrazo al planeta entero y en especial a Inglaterra, país al que estimamos y apreciamos tanto. Hay que ver los causales, ¿no? Por ejemplo, Ecuador defiende el derecho a la vida, hay que ver si hay peligro de muerte. Ecuador defiende el derecho al debido proceso, hay que ver si ha existido. El debido proceso. Ecuador rechaza las persecuciones de índole política, tentando contra derechos políticos a la persona. Hay que ver si ha habido algún rompimiento, infracción en ese sentido. Entonces, en eso consiste el análisis. ¿Pero va a ser una decisión, en definitiva, una decisión exclusiva y soberana de Ecuador o va a ser parte de una negociación que Ecuador mantendrá con otros países? Pero por supuesto que es una decisión soberana el Ecuador, porque estamos en capacidad, en el derecho de tomar esas decisiones. Y por consideración podemos consultar con otros países, etc. Pues la decisión va a ser soberana del Ecuador. ¿Pero consultar significa abrir una negociación sobre el tema? No, de ninguna manera. Escuchar criterios, opiniones, etc. ¿Usted personalmente cree que aquí hay riesgo de vida para Julian Assange? Bueno, eso es lo que se ha dicho, ¿no? Que por esta clase de delitos puede haber la pena capital en Estados Unidos. Hay que ver si hay riesgo de que eso suceda. Todo eso tiene que analizarse. ¿Usted cree que él es un perseguido político? No quisiera adelantar criterios hasta que acabe el análisis de la solicitud de asilo del señor Assange. Pero en abril usted le dio la bienvenida al Club de los Perseguidos. ¿A qué se refería con eso? No quisiera adelantar criterios hasta acabar de analizar la solicitud de asilo del señor Assange. Presidente, ¿cuándo se va a resolver este tema en definitiva? ¿Cuánto tiempo cree que se puede dilatar? No tenemos un plazo definido. Hemos recibido ayer recién la solicitud de asilo. Insisto, tenemos que analizar los causales, verificar la información, conversar con los abogados del señor Assange, consultar o pedir opiniones de otros países. Pero la decisión va a ser soberana del Ecuador. ¿Cree que esto puede afectar las relaciones de Ecuador con otros países? Esperamos que no, no tiene por qué. Saque la cuenta de cuánta gente de Latinoamérica está asilada, refugiada o residiendo, pero fugitiva de la justicia en los Estados Unidos. No debería afectar en absoluto aquello. Usted mismo en su momento lo criticó a Assange por la revelación de los cables que hizo de Estados Unidos. Dijo que eran un error revelar ese tipo de información. Y sugirió incluso que Wikileaks podía estar tratando de desestabilizar con esas filtraciones la situación interna de Ecuador. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Bueno, usted está equivocado, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que si ha habido un incumplimiento de la ley, hay que responder. Pero también es cierto que esos Wikileaks evidenciaron muchos mayores y profundos y graves incumplimientos legales. Y que insisto, si es que ha habido un incumplimiento de la ley, se lo juzgue por aquello. Pero atención, cuidado, se le están inventando cosas para una persecución indebida. Todo eso es lo que tenemos que analizar. Con respecto a la manipulación de los Wikileaks, yo no me refería al señor Assange, me refería a la prensa ecuatoriana. Porque cerca de 3.000 Wikileaks referentes al Ecuador publicaron los dos o tres que creyeron que nos podían perjudicar y eran todos falsos. Y no publicaron aquellos que evidenciaban la corrupción, por ejemplo, en los propios medios de comunicación. Donde claramente se denunciaba, informaba la embajada de Estados Unidos a su gobierno, del acuerdo entre dos grupos mediáticos ecuatorianos, poderosos grupos mediáticos, para no sacarse entre ellos los trapos sucios, traicionando con ellos la misión de informar y comunicar. No sacaron los Wikileaks que denunciaban, evidenciaban los informantes y los contactos que tenía la embajada de Estados Unidos. Entonces fue una publicación bastante selectiva entre 3.000 Wikileaks de los dos o tres que creyeron que le podía hacer daño al gobierno. Pero déjenme precisar una cosa, por favor. ¿Ecuador va a precisar, va a definir si Assange va a ser sometido a un justo juicio o no en Suecia o en Estados Unidos? Le insisto, estamos evaluando la solicitud de asilo, si los causales son valederos, tomaremos una decisión. ¿No tienen plazo para eso? No, no hay plazo definido. Presidente, esto precisamente ocurre en un momento en el cual usted es acusado de arremeter contra los medios de información y limitar la libertad de prensa en su país. ¿Es una paradoja esto? ¿Es una coincidencia? No, es una cosa muy grata porque ver cómo se le derrumban siempre las mentiras a la prensa corrupta del país. Es que ustedes no se imaginan lo que es la prensa latinoamericana. ¿Cómo quisiera tener la BBC en Ecuador? No se imaginan, es totalmente diferente. Entonces, cuando uno no se somete a sus intereses, a sus privilegios, a sus abusos, nos hacen una propaganda de que somos dictadores, que no hay libertad de expresión. La mejor respuesta es la solicitud de asilo de Julian Assange, donde dice claramente que le gustaría seguir con su misión de libertad de expresión sin límites en un territorio de paz comprometido con la justicia y la verdad, como es el Ecuador. Esa es la mejor respuesta que podemos dar a tanta propaganda de mala fe tan solo, porque somos un gobierno que no nos sometemos ante nada ni ante nadie que no sea nuestro pueblo. Pero, ¿no puede haber algunos que digan que usted defiende la libertad de expresión de Assange y no la libertad de expresión de la prensa en su país? Pero hagamos una cosa, Gerardo, le invito al país para ver si de alguna forma se limita a la libertad de expresión. Lo que cierta prensa quiere es libertad de extorsión, libertad de manipulación sin responsabilidad. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Ustedes los anglosajones, esto no va a escuchar Inglaterra, el amor a la verdad que tiene, jamás tolerarían las mentiras que a diario publica la prensa latinoamericana. Por favor, no se imaginen la prensa como la prensa que tiene en sus países. Vengan, conozcan Latinoamérica y verán qué clase de prensa tiene América Latina. Negocios privados acostumbrados a manejar a su antojo a los respectivos países en función de sus intereses. Pero si el problema que usted describe fuera efectivamente así, ¿la solución es limitar la libertad? ¿Y me puede decir cómo hemos limitado la libertad? ¿Me podría decir aquello? Usted ha hecho juicios contra medios de información. O sea, llevar a un juicio, aplicar la ley cuando se ha cometido un delito es atentar contra la libertad de expresión. Por favor, libertad de expresión no es libertad de difamación. Ecuador es un Estado de Derecho, no se persiguen personas, no se persiguen periodistas, se persiguen delitos y la difamación, como tengo entendido en muchas partes del mundo también, es un delito. ¿Usted está aquí en Río de Janeiro para una conferencia de las Naciones Unidas? Dígame una cosa, las acusaciones y los procesos judiciales contra Murdoch y este señor que cometió tantos abusos, ¿ha tentado la libertad de expresión? ¿Por qué Inglaterra lo puede hacer y Ecuador no lo puede hacer? ¿Dónde está la diferencia? Presidente, usted está aquí en una conferencia de las Naciones Unidas y el relator de la ONU para la libertad de expresión, Frank LaRue, acaba de decir que en Ecuador es un mecanismo de censura decir a funcionarios de gobierno con qué medios pueden hablar o con qué medios no. Parece una barbaridad. ¿Qué censura? Prohibir que publiquen algo. Pregúntense si se prohíbe que publiquen algo. Lo que no entendemos es por qué nosotros tenemos que contribuir a negocios privados con fines de lucro en manos de seis familias, que son las que dominan los medios nacionales. ¿Por qué tenemos que aumentar el rating, la venta de periódicos enviando a nuestros ministros? Ellos tienen total libertad, por ley, por constitución, de acceder a la información que quieran. ¿Pero por qué les vamos a mejorar el negocio enviando a los ministros? Además, lo que no dice el señor de la RU, como se llame, seguramente porque no conoce el relator de Ecuador, es que ellos son los que practican, ellos son los que en principio excluyeron a ministros, presidentes. Usted sabe que yo estoy vetado en algunos medios, que alguna vez me invitaron a un medio de comunicación, acepté como presidente de la República y después me desinvitaron y me vetaron, que no me van a entrevistar. ¿Y dónde estuvo el señor de la RU en ese momento? Entonces hay una doble moral impresionante. Ecuador no tiene censura previa, lo prohíbe nuestra constitución. Hay absoluta libertad de expresión, total acceso a la información. Pero que alguien me responda, ¿por qué yo tengo que contribuir al negocio de seis familias que manejan los medios nacionales en Ecuador? Presidente Rafael Correa, muchas gracias. Por eso es tan importante la televisión pública como BBCA, mire la calidad de la BBC, porque es pública, no está comprometida con intereses privados. Por ahí va la respuesta.